Probablemente hayas escuchado que aprender chino mandarín es una tarea complicada. Pero ¿qué tan complicada es en realidad? Aprender chino es bastante difícil y estas reacciones lo demuestran. Pero si de reacciones hablamos, no podría haber otra más honesta que la de un niño de primaria. Y por eso en este video hemos compilado los 5 encuentros más interesantes que hemos tenido con los más pequeños. Comenzando por el más divertido y terminando con el más sorprendente de todos. Así que quédate hasta el final del video para descubrir cómo fue que terminamos repartiendo autógrafos en China. Pero antes... Saludos terrícolas, yo soy Max y desde hace dos años he estado viviendo y trabajando aquí en China. En donde he tenido experiencias increíbles y he conocido a gente muy interesante. Pero nada de esto hubiera sido posible si algún día no me hubiera interesado por aprender inglés. Y es que aunque no lo creas, gracias al inglés he tenido las herramientas necesarias para venir a China y empezar a aprender chino mandarín. Y si te lo digo, no es por presumido. Es porque yo también quiero que tú tengas esas oportunidades. Sin embargo, sé que empezar a estudiar un idioma puede ser un poco confuso y complicado. Así que el día de hoy te quiero recomendar a Buzoo, el patrocinador oficial de este video. Y una de mis herramientas favoritas para estudiar tanto chino como inglés. Y es que a través de su aplicación puedes acceder a lecciones cortas y asimilables que hacen del proceso de aprendizaje algo ameno y divertido. Pero lo mejor de todo es que Buzoo cuenta con hablantes nativos de 13 idiomas diferentes con los que podrás practicar todo lo aprendido en lecciones anteriores. Y por qué no, hacer tu primer amigo. Así que en la descripción de este video te dejaremos un link a través del cual puedes descargar la aplicación completamente gratis y acceder a la versión premium sin costo por 7 días. Muchas gracias a Buzoo por hacer este tipo de videos posibles, por apoyar a los mexicanos en China y sin más por el momento, ¡corre video! Cuando estudiaba en la primaria, uno de mis profesores favoritos solía decir que si le hablas a una persona en un idioma que comprenda, llegarás a su cabeza. Pero si le hablas en su propio idioma, llegarás a su corazón. Sin embargo, no fue hasta que conocí a esta pandilla de bodoques que finalmente lo entendí. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Hola! Hola! Es mi hija de la hija. Es mi hija. Es mi hija de la de la hija. Yo he de la hija. Eso en el país de España. Sí. Sí, España. Por favor, abrazo. Soy leo más joven. Soy que ahora mismo. ¿Hoyas? Vamos a jugar. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Sí, es un pueblo. No, tú eres un idioma. Dierte. Un idioma. ¡Hola! 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 Cuando se trata de aprender cualquier idioma, no hay mejor maestro que un niño de primaria, pues en cada interacción, te recuerdan que no hay que tomarse las cosas tan enserio. ¡Hola, Guus! ¿Qué es Guus? ¡Es mi perro! ¡¡¡¡SAM!!! ¡¡¡SAM!!! 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 El nombre es Oli Gay! ¿¡¡SAM!!! ¿Por qué? Super bien, porque ahora tú site www.ma sea, oommean de Chiangelsa. Pero eso es genial para la cultura. ¿Te Contactes да?, ¿estáido así? No, no, no podes. Me hagan un suggestion en corte vfare catalán. Hola. 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 Hola, ¿quién es tan bueno o? ¿Es appreciative que tenés mi nombre a tu creme? ¡Ya oh! ¿Qué pasa? ¡Gracias! Qué pats road. ¿Cuál es el que te dañooo? ¿Tú estás de México? ¿Cuál es mi nombre? Yo soy Palestine. ah pero lo mejor de todo es que siempre predican con el ejemplo Como estos chamacos que no tienen miedo de practicar un idioma que no dominan por completo. ¿De dónde está en China? Sí. ¿De dónde está en Wuhan? ¿De qué crees? ¡De qué crees! ¡De qué crees! ¡De qué crees! ¿Te has ido a bar? No, pero sé que hay mucha gente que quiere conocer. ¡Oh, ¿verdad? ¡De qué crees! No te mentira, ¿verdad! ¿Cómo es esto? ¿De qué crees? ¿De qué crees? ¡Es tío! ¿de qué crees en国? No. ¿De qué crees en inglés? y es que una de las partes más importantes del proceso es aprender a reírnos de nuestros errores como estos pequeños que creían que méxico está en el sur de china vamos a ver el 통esto del surco. ¿otros les les nos vemos? ¿Dónde estamos? La japonaia es la japonaia de la última fase de la ciencia ¿Jun le, pero ahora? Descruido del pericáinero ¿De acuerdo a la jauncia? ¿Como dice españa? ¿De acuerdo? No, no, no. No, no es el pericáinero, ¿de acuerdo a los chinos, o que está en México? ¿Sguro saber? ¿Quién sabe? ¡Las chinas, ¿guien sabe? ¡No, no es el pericáinero! con maestros tan adorables como estos quien podría resistirse al chino mandarín y no sólo puedes aprender su idioma sino que pueden enseñarte sus costumbres como el día que aprendí a sentarme como un auténtico local pero lo más curioso de todo es que los niños son los únicos maestros que te harán sentir como si fueras una estrella de televisión me duele me duele me duele me duele Pero mi lengua no es inglés. El lengua es muy simple. ¿Has sabido qué es el lengua? ¿Es un 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 lengua? ¿Verdad que nosotros debemos aprender a aprender el lengua? Sí. Claro, claro. No hay que aprender el lengua. Nosotros podríamos aprender el lengua. ¿No? ¿No? Nosotros debemos aprender el lengua. Entonces, ¿el lengua muy bueno? ¿Cual es? ¡Papó papá! ¡Papó papá! ¡Papá papá! ¡Papá papá! ¡Papá papá! ¡Papá papá, papá! ¿Están en los lengua? Soy un lengua. La de Xi An. Pero soy un lengua. Es un lengua. Pero soy un lengua. ¡No, yo soy un lengua. No, yo soy un lengua. es muy bonito ¿Crees cosas? ¿T Aer un blanco? ¿T acontecer con respecto con alguien? No se hubiera ¿Puedes buscar una cara? Quiero que busque ¿Puedes buscar una cara? Es mi larga y mi hermano ¡Puedes buscar una cara! ¡Ecisa de verlo! ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¿Pero hay un doyín? ¡No! ¿Tiene que escribirlo para ustedes? ¡Suscríbete! 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 Pero si aún no te hemos convencido de estudiar algún idioma, ¡chécate este video en el cual fingimos no hablar chino mandarín durante 24 horas! ¡Jamás vas a creer lo que sucedió! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!